Me siento como el Titanic hoy. Lo único que me falta es Leonardo DiCaprio. Ay, miren qué belleza esto. Amigos, esta es la primera vez que yo vengo a recoger y a buscar a mi invitado aquí donde él vive. Ismael Cala vive en este edificio. Miren qué belleza. Y... Aquí ya debe estar por llegar. ¡Hola! ¡Qué emoción! Que somos vecinos, además. Somos vecinos. Vivimos, yo no sé qué tan cerca vives tú de acá, pero este es el mío de aquí, vivo yo en el 17. No, si es que vamos a caminar a mi casa. ¡Ah! Eso es lo que va a suceder. Entonces es cerca de aquí. Sí, 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 vamos a caminar. Súper bien. Mira, yo vivo a tres edificios tuyos y parece mentira. Y no nos vemos. Que esta es la primera vez que nosotros nos encontramos. Exactamente. Entonces, en esta belleza que hay aquí. Mira qué emoción. No, pero esto sí, esto sí lo uso, esto sí lo uso yo muy a menudo. Porque esto es una bendición. Y la verdad, mira, al amanecer... El atardecer es el otro lado que vemos el sol entre los edificios, ¿verdad? Ajá. Pero el amanecer es justo aquí. Y entonces, ya sea desde el balcón o desde acá, uno se sienta y tiene ese, ese, ese... De verdad, ese despertar con el sol es una cosa espectacular. Esa belleza. Mira, te voy a contar una cosa. Nosotros, en mi programa, siempre empezamos, la gente lo sabe que yo siempre empiezo el programa haciendo una oración. Ajá. Y yo sé que tú también, en tu oficina, tú reúnes a todo el mundo y ustedes hacen como una oración con intención. Exacto. ¿Cuál va a ser la intención? A mí me gustaría que el programa, la oración que yo hago siempre, que la hiciéramos aquí y pasártela a ti, a que dedicáramos la intención de este programa hoy. Vamos a pararnos acá, que se vea, que se vea esa agua hermosa. Que se vea todo esto por acá. Así que... Y además, allí están nuestras oficinas. Tú has ido. Mira, tus oficinas están allá, algo lejos, exactamente. Ahí. Entonces, estamos cerquita. Bueno, la intención... Vamos a ver qué intención... Bueno, yo voy a decir, yo siempre digo que le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad siempre de reunirnos una vez más. Y me gustaría que tú fueras quien dijeras cuál es la intención que vamos a poner hoy en este programa, que hay tanta gente que está conectándose hoy. Yo creo que la intención es que todos sepamos que podemos reprogramar nuestra vida. Nuestra vida, perdón. Cualquier cosa que pensemos que está más allá de nuestro poder, si nosotros reprogramamos la manera en que podemos elegir actuar sobre ese evento, sobre esa circunstancia, ya cambiamos un 50% de eso. Entonces, la intención es convertirnos en dementes positivos. Mentes positivos. Esa es mi intención. Dementes positivos. Que todo, y vamos a decir para acabar la oración, amén. Amén. Y todo el grupo que está aquí, digan amén. Oye, pero esta producción es de Hollywood. Y tienes aquí a mi blanquita. Amén. 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 ¿Sabes lo que más a mí me preocupa? Es que no lo practican y mucha gente no sabe de lo que está hablando y te da un concepto y te dice, no, eso no es para mí. Eso es lo peor, porque yo digo que cuando tú apuestas por tu propia ignorancia, eres doblemente estúpido. ¡Ya están viendo! Doblemente estúpido. Entonces, la estupidez humana hay que erradicarla con conocimiento, con información. Si la gente no sabe qué cosa es Mindfulness, estamos perfectos, porque hoy le vamos a decir. Exactamente. Pero si quieren buscar más, luego averigüen, pero no digan, esto no me sirve a mí, si tú no has estudiado o no has buscado, ¿de dónde vienen esas herramientas? Y una de las cosas que yo he escuchado que tú dices es que la gente piensa como que meditación es una religión. ¡Exacto! Es que esa religión yo no la practico. Sí, o soy católico, no puedo meditar. Exacto. Entonces, yo digo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué cerebro tan estrechamente entrenado en un dogma que te estás convirtiendo tú en prisionero de tus pocas ideas? Y eso es de verdad, María, a veces es una terapia de choque, pero hay que hacerla. Porque hasta que uno no se da cuenta de lo limitado que ha sido su domesticación, su proceso de convertirse en un pequeño animalito domesticado por mamá, papá, la iglesia, la cultura, la ciudad donde te tocó nacer. Los hábitos, somos criaturas de hábitos. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, entonces tú dices, ¿cuál es mi mayor inversión en la vida? Bueno, pues hacerme un nuevo yo. ¡Qué divino! ¿No? Un nuevo yo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Claro. Efectivamente en el programa. Bueno, mira que yo hasta como que me vestí para la locación, ¿viste? No, 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 tú estás perfecta. Estás perfecta, estás divina. Me vestí como para ese feeling, ese feeling que fuera así como medio hindú, digo yo, ¿no? Yo también me puse algo que, fíjate, esto no es de la India, pero una amiga diseñadora panameña, Eda, hace guayaberas. Pero como ella sabe que a mí me gustan los cuellitos orientales, chinos. Entonces, me hizo esto, que es como una guayabera, pero muy cómoda y como vamos a meditar, pues esto es fantástico. Fantástico. Y te voy a decir, que deja que vean, yo decoré una habitación en mi casa, como un templo zen. Y entonces, hoy te iniciamos. Hoy tú me vas a iniciar, pero a nivel de que tengo el elefante, el duda, las velitas. Y lo hice precisamente por ti, porque yo quiero que de la misma forma que tú me vas a encaminar a mí en este proceso, que yo he meditado varias veces en mi vida, pero a mí ahora, como dicen en mi país, me cayó el 20, de que es algo que tenemos que hacer diariamente. Y que es médico. Aquí la gran pregunta con la que yo te voy a dejar y le voy a dejar a todos es, ¿qué prefieres? ¿Qué es más barato en tu vida? O sea, vivir medicado, que es la mayoría de nosotros en algún momento cuando tuvimos insomnio, ¿qué quisimos? Una pastilla para dormir. Cuando estamos deprimidos, ¿qué quisimos? Una pastilla que nos animara. Eso es medicarse. Exacto. ¿Qué es mejor? ¿Medicarse o meditarse? ¡Eh! ¿Qué es mejor? ¿Meditarse o medicarse? Y todas las personas que practican yoga o meditación, que nos dejen saber, yo he meditado, yo lo practico, quiero saber cuánta de nuestra gente practican la meditación, que yo sé que es algo que si la gente supiera, y te he oído tantas veces decirlo a ti, que cura enfermedades, quita el estrés, nos hace vivir más, nos sentimos más jóvenes, nos rejuvenecemos. Previene enfermedades porque cuando tú estás en balance, armonía, tus cuerpos, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo intelectual, tu cuerpo energético, entran en alineación. Salud perfecta no es la ausencia de enfermedades, salud perfecta es armonía entre los cuerpos. María Marín, mi cara. Mira, aquí te está saludando. Dos por uno, qué bueno. Dos por uno. Dos por uno. Happy hour. Dos por uno happy hour. Mucho gusto, Marisela. Marisela, ¿cómo estás? Qué placer. Mira, muchachos, que no sé que tú no estás viendo el programa de noche. Bueno, estoy escuchando una canción, pero yo siempre lo chequeo. Ah, no, pues cámbiate a Facebook Live María Marín ya. Mira, mira lo que ella está escuchando. Mira, ¿quieres escuchar? Mira. No, ella está escuchando. Esta es dura la de... Ajá, la de Darilla. La última que te pasa, esa eres tú la dura. Mírate un momento. Mira, mira. Ajá. ¡Eso! ¡Oh! Se puede meditar con dura, ¿verdad? No, no, no. Meditar con dura no, pero bailar sí. Y la vida es eso. Cuando hay que meditar se medita y cuando hay que bailar se baila. Y se celebra, ¿no? Ay, Dios mío, mira, amiga, todo es una cosa. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué linda, grata! ¿Nos podemos tomar un selfie? Sí, claro que sí, dale. Vamos a aprovechar. Pero tienes que quitar dura de Darilla. ¿Yanky para qué se va a aprovechar el selfie? Dale. Dale, dale, dale. A ver, a ver, ya va a ver. Dale, espérate, espérate, dale. Cambie la cámara por ahí. Ya va, ya va, ya va. ¿Aquí? Ajá, dele ahí. ¡Epa! ¡Qué linda quedó! ¡Eseñásela a la gente! ¡Mira qué linda quedó! Muy linda foto. ¡Eseñásela! ¡Mira qué bonita! ¡Guau! ¿Cómo dijiste que te llamas, amiga? Marisela. Marisela. ¡Ay, qué femenita! ¡Qué placer! ¿No tienes frío, Marisela? Sí, me estoy congelando. Ah, porque ya es frío, ¿eh? Nos vemos, mamita, con esto. Ah, bueno, menos mal que andaba por aquí. Tú nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¡Exactamente! ¡Chao, Marisela! ¡Chao, chao, chao! ¡Qué maravilla esto! Tú ves lo que vale la pena salir uno a caminar. Mira, ahí está mi edificio. ¡Ah, perfecto! Mira, desde allá, mira, desde allá. Fíjate que nos están tomando ya. Oye, pero es que esto es una producción. Hay una cámara allá arriba que nos está tomando. Mira, allá, allá nos están tomando desde allá arriba. ¡Dios mío! Vamos a cruzar acá, pero cuidado con el camarógrafo a todo el mundo. Cuando crucemos, please. Blanquita, preste atención. Blanquita, por favor, no queremos malas noticias contigo hoy, ¿eh? No, 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 por favor, preste atención. Tú atiende la calle y no el teléfono. Por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, pues, oye, y hablando de, hablando de Dura y Daddy Yankee, que ya estaba escuchando esa canción. Sí. ¿Qué tú opinas de los Grammys que Despacito no ganó? No, a mí, a mí eso me molestó. A mí también. Me pareció una injusticia. Y después, tú sabes, yo saqué la conclusión y yo digo, está bien, todos nosotros nos hubiéramos sentido y yo hubiera gritado de euforia por el premio en los Grammys de Despacito. Pero tú piensas que aún con todos los premios que se llevó Bruno Mars, hizo historia en el mundo como lo hizo Luis Fonsi, Daddy Yankee, Erika Ender con Despacito. ¡Jamás! ¡Jamás! Entonces, ¿de qué vale el trofeo cuando lo que cuenta son los récords históricos de descargas de ventas? Yo se puede decir eso, pero un momento, esto es lo que sucede. ¿Quién nos está llamando? ¡Ah, mira quién está allá arriba! ¡Samar! ¡Samar, está gritando! ¡Ya está lista la pizza! ¡Pizza! ¡Hay pizza! Yo espero que tú sepas que yo soy vegetariano. Y si esa pizza tiene carne, la lanzo por el balcón. ¡Pizza! ¡Pizza! ¿Ok? Espero que te hayan anunciado que soy vegetariano. No, 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 es pizza vegetariana. Ah, menos mal. Ah, menos mal. Ok. Pero volviendo al tema, ¿cuántos de ustedes creen que fue una injusticia? ¿Tú sabes lo que yo llegué a pensar? Que los Grammys son comprados y son preparados. Porque la canción que ha sido bajada en la historia de la humanidad no ha habido una canción más bajada que ella. Sí, pero acuérdate una cosa, acuérdate una cosa. Ahí votan, ahí votan los miembros de la academia. Pues son toprados. La mayoría, la mayoría son americanos. No importa. Bueno, pero lo que te quiero decir es que tenemos que ponernos a veces a pensar que un premio no significa la valía de nadie. Yo sé. Y eso te lo digo, de verdad, porque ¿cuántas veces en la vida no nos va a pasar eso, María? Pero hay premios que no hay duda que a quien le toca. Ninguna canción fue tan sonada, tan tocada, permaneció tantas semanas. O sea, es que era tan obvio. Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer un hispano para que se les reconozca que su talento fue el que sobresalió sobre todo? Lo sé, pero yo te digo sinceramente, a mí no me caben dudas de que la canción del año y la canción más pegajosa. Pues, ¿cuál es, muchachos? Cantémoslo, ¿cuál fue la canción? Despacito. La, 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 la. Eso. La, 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 la. Mi Celeste, quiero que conoces a Celeste. Hola, ¿qué tal, Celeste? Ay, ¿verdad? Chala, aquí te lo presento. Mucho gusto, Celeste. Igualmente, bienvenido, ¿eh? Gracias. Me imagino que usted nunca se aburre teniendo a María Marín en el edificio. Cuídate, que pasenle muchas cosas. Bueno, yo estoy impresionado. María ha sacado todos los permisos, la liability posibles, insurance, todo. Y ha convertido el edificio en un estudio de crédito. Esto es impresionante. A veces dicen que es mejor que te regañen a pedir permiso. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es mejor pedir permiso. O sea, ya saben que no pidió ningún permiso. Esto aquí después va a venir la policía. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡No! Seguimos. ¡Estamos en vivo! ¡Qué maravilla! ¡Fierta, fierta, fierta! Entonces. Ok, bueno. ¿Está listo el elevador? ¿Subimos todos juntos? ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡Entre, entre todos juntos! ¡Entre, entre aquí! ¡Fíjate, vemos todos! ¡Un tetris! ¡Un tetris! ¡Un tetris! ¡Felices todos! ¡Felices todos! ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuantos! ¡Felices los cuantos! ¡Felices los cuantos! ¡Felices los cuantos! No, estos son, uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Dónde están los botones? ¡Allá atrás, la ranquita! ¡Allá atrás, la ranquita! Bueno, ¿qué hacemos? ¡Me sube la bilirruina! Y sabes que yo te iba a preguntar, hablando de lo mismo de Despacito, entre todas las personas que tú has entrevistado en tu vida, que han sido líderes políticos, líderes en la moda, personas influyentes en la música. ¿Tú alguna vez entrevistaste a Daddy Yankee? A los dos. A Luis Fonsi, a Daddy Yankee y a Erika Ender. Erika Ender de los tres es realmente a quien puedo llamar amiga personal de celebrar chistes y veladas íntimas. Y fíjate que antes de que Despacito se convirtiera en el gran hit mundial, Erika un día conversando me puso el fragmento de cómo comenzó todo. De lo primero que Fonsi le mandó de la pequeña maqueta con la que ellos empezaron a colaborar. Y la verdad me emocionó mucho porque yo digo, wow, ¿cómo? Desde un rincón en Puerto Rico algo se puede convertir en tan global. Pero ¿saben lo que más me gustó de entrevistar a Fonsi, a Daddy Yankee y a Erika? La sencillez de los tres. La sencillez de los tres, porque tú sabes muy bien que a veces uno entrevista a gente que son unos petardos, de arrogantes, de engreídos, de cosas. Y eso yo no lo admiro, por mucho éxito que tengas en la vida. Ahora, lo que a mí sí de verdad me produce admiración es cuando alguien tiene reconocimiento y éxito, pero mantiene su esencia, su sencillez. Y tú sabes qué, te voy a decir quién es ejemplo de la gente que se mantiene sencilla, no importa qué. ¡Eres tú! ¡Ay, por Dios! ¡Eres tú! Oye, la mejor invitada que me puedes haber combinado hoy es Soy Saludable, mi amiga Samar. ¡Ay, tan bella! ¡Feliz de estar contigo, mi amor, y con ustedes! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Con mi querida María me dejaste así, ve! ¡Te dejé así, así, cómo está mi vida! ¡Feliz de estar aquí en tu cocina! ¡Gracias, mi vida! ¡Mira que estaban bailando ustedes allá abajo! ¡Nosotros allá... ¡Daddy Yankee! ¡Veníamos bailando! Bueno, despacito, después. ¡Primero bailamos dura, póngame dura si la tienes con alguien! O sea, yo cocino y ustedes bailan. ¡Claro! ¡Veníamos hablando de despacito! ¡La injusticia que hubo de que no... Espérate, oye. ¡Esta! ¡Esta, dura! ¡Dura, dura, 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 dura! ¡Bueno, muy bien, muy bien! ¡Vamos a usar la pizza y todo! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Oye! ¡Miren, miren! ¡Centrado, centrado! ¡Bájenme la música! ¡Gracias a Dios esto es un show de meditación! ¡Ja, ja, ja! ¡Meditación dura! ¡Pero, pero siempre te he dicho, la vida es un balance! Cuando hay que celebrar, reírse a carcajadas, hablar mierda, ¿se puede decir eso aquí? ¡Claro que sí! Hablar mierda, hay que hacerlo. Cuando hay que celebrar, hay que celebrar. Y cuando hay que comer, hay que comer. Y cuando hay que meditar, hay que meditar. Porque uno no tiene una sola faceta, ¿entiendes? O sea, yo esa gente, de verdad te lo digo, esa gente que quiere dar una sola imagen de que es esto, esto únicamente, yo digo, ¿dónde estás? ¿Estás constipado? ¿Estás extrañido? Pues ponte a vivir, ¿no? Porque la vida es otra cosa. ¡No me fibra! ¡No me fibra! ¡Métete un diurético y que se te vaya todo lo que te sobra! ¿No? ¡Sí! Bueno, aquí estamos. Estamos aquí. Tú sabes que, como te dije que me dijiste que eres vegetariano, Samar Jordé nos está preparando hoy, amigos, una pizza vegetariana. Milana de, con base de coliflor, con base de coliflor. Esto es una pizza que rejuvenece, que te la puedes hasta cenar, Ismael. Sí. Que tiene apenas muy poquitas calorías, que es muy saludable y tiene un ingrediente maravilloso. Nunca lo he comido, eh. Mira, pero yo quiero... Es la base de coliflor. ¿Cómo te hiciste esto? Mira esta belleza, huelela, es divina. Es de los thin cross, que me encanta, porque es la pizza finita, ¿verdad? Que uno se... Bonita, fíjate cómo se hace, simplemente un coliflor crudo, tiene que estar crudo, porque todo el mundo me pregunta, lo voy a cocinar, no, crudo, lo vas a procesar con un poquito de chía, linaza y jem, tres huevos, queso parmesano, una taza de queso parmesano y una taza de almendras molidas, eso es todo, sal y pimienta. Eso es todo. O sea, esto es almendras. Almendra molida, esto es almendra molida, cualquiera puede molerla, esto es queso parmesano y el que no quiera comer queso parmesano puede usar el queso vegano de almendras. De almendras. ¿Desde hace cuánto tú eres vegetariano? Pues fíjate, yo he tenido tres intentos, pero este último intento... No, porque hay que ser honestos en la vida. Que no te rinde nunca. No me rindo, este tercer intento que creo definitivamente es el último y el definitivo, llevo cinco meses. ¡Qué bueno! Y ya superé el tema de, cómo decirte, de la ansiedad, de que no, que como aquello, que me falta aquello. Y lo interesante es que me hice exámenes de sangre, ¿sabes qué? Y mi doctor, que era el primero que me decía, ojo, vas a estar desequilibrado, la proteína de animales, la necesitas porque esto y porque lo otro. Mis exámenes de sangre salieron, María Samar, mejor que los de septiembre, que era justamente el mes donde yo todavía comía todo lo que comía, ¿no? Es que la comida es la mejor medicina. Fíjate que esto, por el menos, esto, que es un tomate, y uno dice, bueno, un tomate, me gusta, no me gusta, esto contiene muchos antioxidantes, esto previene el cáncer, esto tiene algo que se llama licopeno, que activa tus glóbulos blancos, tu sistema inmunológico, y si lo combinas con aceite de oliva, que ya tenemos aceite de oliva, hace que se absorba más y te ayuda a rejuvenecer. Entonces, tenemos que empezar a ver los alimentos como medicina para poder rejuvenecer. Una de las cosas que dice Samar, yo estaba leyendo su libro, el nuevo libro de Samar. Oye, que está guapísima esta foto. Ay, gracias. Son saludables. Quiero que ustedes sepan, amigos, que Samar es médico en Venezuela. Ella es una health nutritionist, health coach, acá en los Estados Unidos. Tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales. Y es una mujer bien sabia sobre todo lo que es la nutrición, este nuevo libro tuyo, me lo he leído, me encantó una parte aquí en el libro que le dice, ¿qué es lo que hace el libro? Mejora tu salud, controla la ansiedad, vencer las adicciones, lucirá más joven. Es que son tantas las cosas, sentirás alegría, disfrutarás la comida. Dormirás mejor, tan importante. Claro, porque la comida procesada, nosotros comemos para envejecer, para enfermarnos, para morir antes de tiempo y para deprimirnos. Y no puede ser, tenemos que cambiar nuestra alimentación y empezar a comer para rejuvenecer, para sentir alegría, para lucir más joven, para prevenir enfermedades. Dale, yo también. Y eso tiene que ver con la calidad, calidad de los alimentos, no la cantidad, es la calidad lo más importante. Dile lo que tú me habías dicho de la diferencia entre calidad y cantidad. Ay, mira, esto te va a gustar. Anota, Isma, esto te va a gustar. La calidad, Isma, tiene que ver con lucir más joven. Fíjate que yo te veo más joven, desde que te cambiaste a vegetariano, tu piel está más brillante. Y la gente me ha preguntado. Tu cabello está mejor. Pero claro, la pregunta es, ¿qué te hiciste? Claro. Porque la gente no cree que los cambios pueden venir por dieta. Exacto. Entonces, ¿qué te hiciste? Exacto, fíjate, si tú comes bien, comes una alimentación no procesada, alta en vegetales y frutas, fibra y alimentos no procesados, como estoy diciendo, vas a reubenecer, vas a espantar las enfermedades, vas a tener energía o no tienes más energía ahora que antes. Porque tu estómago no está secuestrando tu energía para digerir esos alimentos, esas carnes y esos alimentos pesados de antes. Esa energía que antes iba al estómago la tienes para trabajar. Tienes toda la razón. En cambio, la cantidad influye en el peso. Es decir, si tú comes mucho de alimentos saludables o mucho de alimentos no saludables, vas a engordar. Y si tú comes poquito de alimentos saludables o poquito de alimentos no saludables, vas a rebajar. Vas a rebajar. Lo único que quiero saber es entonces, para una porción saludable, ¿cuánto me toca de la pizza a mí? Para ti, una media pizza. Es que esta pizza es bajísima en caloría. Por eso, porque me dice que esto no tiene... Le puedo comer media piroga. Media y media es una para nosotros. Claro, claro. Esta pizza se puede cenar, pero yo quiero que ustedes la hagan. Hay suficiente para todo el equipo. Mira, yo quiero leer una cosa linda que tú pusiste aquí, que tú sabes que ella habla de que a nosotras las mujeres, todas nos fascina, después de los 40, a todas nos fascina que nos digan, te ves 10 años más joven. Y si te ves 15, ¡no! Pero mira lo que dice Samara aquí en el libro, mira lo que ella dice, la que no envejece se muere temprano, y eso es peor. O sea, que no hay nada malo en envejecer, pero hay que envejecer gracefully, como dicen en inglés. A mí me gusta cambiar la palabra envejecer por crecer siempre joven. Porque vamos a crecer, pero mantenernos jóvenes hasta el último día de nuestra vida. Crecer siempre joven. Pero lo que no se puede negar es que con la edad uno tiene que vivir cada estación de la vida con la dignidad de aceptar su estación. Así es. Porque es ridículo que tú a los 70 años quieras competir en cómo se luce, cómo se viste una chica de venta. O sea, yo creo que el concepto del envejecimiento sin duda uno lo puede revertir. Porque todo empieza con la mente y con la alimentación. Y el ejercicio moderado. Pero también uno tiene que aceptar que yo tengo 48 años. Y yo 47. Exacto. Y yo no digo. María Marín. 47, 48, 49. ¡Eso! Soy la menor de este grupo. Oye, ¿y el próximo año cuándo cumples los 50? Mayo 15. ¿Ese año? Pero yo sé que hacer una gran fiesta. Pero de esto. No celebremos todavía que pasa. No, yo estoy anticipando mis 50 porque es una edad maravillosa. A los 50 años que uno se vea, se sienta y además piense con la sabiduría, pero también con la juventud y la lucidez. Yo digo, ¿quién quiere volver a los 20? Yo no quiero volver a los 20. No, mucha experiencia acumulada. Mira, hay gente que sí quiere volver a los 20. Vamos a hacerlo. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se ha creado. Eso se llama masturbación mental. O sea, si tú quieres volver a los 20 y tienes 50, pues mira, usa tu energía porque estás jodido a jodido. Literalmente. Ahora tú a los 50 puedes lucir muy bien y puedes tener la energía de cuando tenías 20 años. Eso sí puede pasar. Eso sí. Porque con los 20 he estado de 80 años que se montan un árbol y que corre. La realidad es que te puedes sentir como de 20. Eso no hay idea. Y a lo mejor de verdad puedes estar hasta que mejor que cuando tenías tus 20. Exacto. Y lucir mejor que el promedio de personas de tu misma edad. Que a ti te pasa. Y voy a decir que hay dos cosas yo diría que son claves y tú mencionaste. Es la alimentación y la meditación. Meditación. Es o no es. Porque la meditación y la respiración, que son técnicas del mindfulness y todo lo que yo traigo para compartirte a ti, a Kai, a Samar y a nuestros amigos, es científico. Aquí yo no vengo a venderte humo. Exacto. ¿Ok? Fíjate que uno en el feed te puso, María, no te dejes confundir con cosas extrañas. Porque claro, es lo que yo digo, la gente le tiene miedo a lo desconocido. Así es. Y lo primero que tú tienes que hacer para evolucionar como ser humano es que saber que nadie sabe todo. Que hay muchísimas cosas que incluso la ciencia hoy todavía está investigando sobre el cerebro. Que no se ha llegado a descubrir dónde está nuestra conciencia, cómo nuestro cerebro se reprograma, dónde se guardan esas memorias que uno piensa que las olvidó, pero de momento caen. Pero de momento caen. Entonces, hay tanto misterio sobre cómo funciona todavía ese órgano, que lo mejor que nosotros podemos hacer es todo lo que se va descubriendo e incorporando. Voy a ofrecerles, mira, como estamos bien saludables, les voy a ofrecer agüita con limón. ¿Qué les parece? ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta! Pero vamos a empezar aquí. Pero para más tarde hay un vino tinto también. Empiezan ustedes. No, no, a mí no hay vino tinto no porque me acabo de blanquear los días. Mira, empieza aquí. Ok. Vamos a hacer la pizza. En lo que yo les busco es la agüita. Vale. Muy bien. Ayúdala, por favor. Irma, tú haces esta pizza y yo hago esta pizza. Pero es que ya esto se ve casi listo para comer. No, porque esta es la masa pre-horneada. Ah, ok. Esto que mezclamos, el coliflor, el queso, el huevo y la enmendra, quedó como una pasta. Yo la extendí y la llevé al horno. Está pre-horneada. Ok, ok. Ahora la vamos a rellenar. Entonces, toma. ¿Qué hacemos? Le vas a agregar un poquito de salsa y lo vas a... Irma, él es pisero hoy. Pisero. Sí, sí, sí. Salsa aquí. Acá. Vamos a quitar esto. Tú me dices más o menos si esta cantidad es... A ver, se está viendo muy bien. Ajá, perfecto. Y con la espátula. No se vienzan tanto. Está muy bien. Ok. Un poquitico más. Un poquitiquitititito más. Cuidado con tu manga. ¿Dónde, acá? Sí, ya. Ok. Ya, ya. Y regamos aquí. Huele riquísimo esto, ¿eh? Esta es una salsa a base de tomates asados que hicimos también aquí, natural. Aquí no hay nada procesado. Ok. Solo el queso. O sea, que tú lo hiciste natural. Menos el queso. Menos el queso. Y te voy a decir que... Otra más, ¿no? Que antes de que usted... Cuidado, que no me ensucien la manga. No, no pasó nada. Mira lo que yo te traje. ¿Dónde vamos a servir la pizza? Mira, qué bonito. Mira qué bello este plato. Adivina de dónde fui a conseguirlo. A mi gente de Alice. Que le quiero dar las gracias. Ay, yo sabía, yo sabía. Eso, mira, mira los platitos. Que la gente cree que en Alice lo único que hay son cosas de decoración. Pero les cuento que hay cosas. Bueno, Alice a mí me salvaron el arbolito de Navidad miserable que yo tenía para las oficinas de Calender Prices. Gracias a Javier, me presentó a los de Alice y me llevaron dos arbolitos que todo el mundo pasaba y decía, ¿y esos arbolitos de dónde salieron? Yo le decía, en Alice, vaya en Alice. Alice tiene muebles, cosas para el baño, toda para la casa. No se crean que es nada más que eso. Yo compro todo ahí, todo. Me encanta. Porque es súper económico y es bello, es bello. Representa mucho más de lo que cuesta. Ok, estamos listos. Ahora, ¿qué le quieres agregar a tu pizza? Empieza. Aquí es un buffet. Ah, eso me encanta. Tienen champiñones. Tú sabes que esto le llaman alimentación feliz intuitiva. Ajá. Según los alimentos te van llamando a ti, tú los vas poniendo. Ok, listo. Wow, me encanta eso. Tenemos las manos lavadas, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, un poco de tomate. Tomate. Yo a la mía le voy a poner pimentón. Samara, la gente está preguntando que cómo hiciste la pasta, porque se les está súper antojando, pero quieren saber si les puedes pasar la receta de la... No es pasta, no es pasta. No, es la pasta de la pizza. La masa, la masa. La receta la acabo de publicar en mi cuenta, robasoysaludable.com. Está gran con las cantidades, pero lo voy a repetir por aquí. Un coliflor, un coliflor entero, una taza de queso parmesano o de queso de almendra, cualquiera de las dos, una taza de almendras molidas o harina de almendras, un huevo entero y dos claras de huevo, sal y pimienta. Todo eso, el coliflor tiene que estar crudo. No pregúntes si está cocido porque tiene que estar crudo. Todo eso lo procesan en un buen procesador que quede hecho polvito y esa pasta queda como una pasta porque el huevo le da humedad. La extienden en este, en este, en este, pásame aquí. Pásame esto para que vean. Es un lapito de Alice. En el lapito de Alice le agregan aceite en spray, un poquito de harina de almendras, extienden esto y luego va al horno, ¿ves? Va al horno. ¿Por cuánto tiempo? Mira, yo no sé cuánto tiempo, yo veo hasta que quede dorado. Esto se pasó un poquito, unos 15 minutos hasta que quede así y ya tienes la base para empezar a rellenar. Eso es chía, linaza y gen. ¿Se le puede echar? Claro. Si te está llamando la atención, te echa. Mira, Samar, la gente está preguntando qué opinan de la leche de almendra. Es excelente, es una leche vegetal. Realmente a mí, a Samar, los lácteos la inflaman. Yo siento mucha inflamación y distensión abdominal y soy muy sensible a los lácteos. No sé tú, Ismael. Yo también, hace rato que los eliminé. Sin embargo, de vez en cuando tomo como queso, pero leche como tal leche. No puedo. Yo la sustituí por leche de arroz, leche de coco, leche de almendra o leche de soya. La leche de almendra es mi favorita. A mí también me encanta la leche de almendra. Pero voy a decir, y perdóname, que la pizza tuya que estás decorando se ve más bonita que la de Samar. Samar, vamos a hacer un negocio. Ok, mira lo que vamos a hacer. Yo me voy a llevar a mi amigo aquí. Deja que le coloque el queso y te lo dices. No le deja que le coloque el queso para llevarte. Me llevo en Puerto Rico. Me llevo a mi amigo el pintor. Es un queso, me llevo a mi amigo el pintor. Eso. Uy, eso rico. Huele riquísimo. Huele muy rico esto. ¿Este queso de qué es? ¿De almendra? No, este es queso de vaca descremado. Y un poquito de aceite de oliva. Muy importante usar un buen aceite de oliva. ¿Dónde está el... ¿Te puedes lavar las manos? Sí, me debo lavar las manos. Miren esto, miren esto. Ismael le puso tres pedacitos de queso y yo le puse a un kilo. No, no, no. Porque a mí me parece una exageración lo que tú acabas de decir. Sabemos quién es la glotona. No, no, no. O sea... Vamos a ver cuál queda mejor. No, no, yo un poquito de queso. Yo creo que después de todo me voy a comer la de Samar. Miren cómo le puso queso. Pues yo lo que te puedo decir es que la de Samar... No, no, espérate. La de Samar te va a hacer correr tres veces más que la mía. Exacto. Ok, vamos, amigos. Yo la voy a llevar a horno. Quedas aquí con tu vasito. Vamos a brindar, perdón, vamos a brindar con agua. Vamos a brindar. No brindas siempre. Esto es agua y limoncito. ¿Qué les parece? Maravilloso. Salud. Antioxidantes. Salud. Bueno, amigo. Maravilloso. Quedas en tu casa aquí. Y ahorita venimos a probarla, ¿ok? Vaya, vaya. Entonces, los espero. Me venía bien esto. A mí también. ¿Quieres un poquito más? Oye, no me le eches más. ¿Pero qué has hecho? Un poquito, Isma, estaba muy pobre. Pero, ¿de contra qué? La pizza de Ismael se va a llamar la pizza miserable. ¡No! ¿Sabes lo que me duele es que a mí bajar ese queso luego? Bueno, pero vamos a comer un poquitito. Bueno, ya no me puedo comer la mitad. Ahora me tengo que comer un pedacito. ¿Quieres más? ¿O cómo vamos a meditar? Se va a horno la pizza. Vamos. La pizza de Ismael se vale. No, Samar, eso no se vale. Me dijiste que era yo el que ponía lo que quería en la pizza. Te voy a contar una cosa. Y después se la ha llenado de queso. Te voy a contar algo para que tú sepas surprise. Mira lo que hice. ¡Wow! Déjame decirte. Esto es un santuario. He decorado todo, especialmente porque sabía que tú venías para acá. Y mira, dime qué opinas de mi santuario. Bueno, tú sabes lo que opino, que yo sé que lo habrás hecho por mi visita, pero este es un regalo que tú te has hecho. Esta esquina tiene una energía y una magia. ¡Qué lindo! Que es el lugar perfecto para que vengas a hacer tus oraciones, tus lecturas de crecimiento interior, espiritualidad. O sea, esa conexión que todos nosotros tenemos que tener y que es un momento a solas, te has creado un templo. Así mismo, y por eso mismo lo hice, porque yo vivo una vida, tú sabes cómo vivimos nosotros. Pero mira, yo tengo que quitarme las botas. Se supone que uno se quita los zapatos antes de sentarse en su lugar de santuario. Y sobre todo, porque cuando tú vas a meditar o vas a hacer cualquier cosa, tienes que estar grounded. O sea, tus pies tienen que estar en el piso, nada de zapatos ni nada. ¿Sabes lo que me han dicho? Que hasta caminar en la casa de uno descalzo. Sí. Tú sabes que la abuela decía, te va a dar catarros si caminas sin los zapatos. Pero qué bueno uno caminar descalzo en la casa como para agarrar la energía de tu lugar. Me encanta esto. Así que, si quieres te puedes sentar por acá, que están tus libros allá. Ok, perfecto. Como tú quieras, pero... Aquí, oye, tienes ya casi todos los libros acá, Tengo casi todos los libros. Incluyendo este, que es el más reciente. Este, ese es el más reciente. Ese es. Mira, pues bueno, pues llevamos platicando. Mira que como de verdad se siente buena energía aquí. esto está buenísimo. Entonces, mira, mira, mira todo. ¿Verdad? Qué lindo. Y te digo que ya lo siento. Siento que he preparado un lugar para poder venir a escuchar el silencio, como tú dices. Que tenemos que poner en contacto. Sí. Y yo quería preguntarte, porque tú sabes, un hombre como tú, que estabas en la televisión, eres conocido como el Larry King de los hispanos. Ahora eres conocido como el Deepak Chopra de los hispanos. Ya me han puesto tantos. El otro día alguien me dijo, es que tú eres ahora como el Tony Robbins de los hispanos. Y yo digo, oye, por favor, ¿por qué tenemos que siempre? Deepak Chopra, bueno, pero son. Pero está bien, porque son paradigmas. No, y son comparaciones, que no es como, you know, es gente. Y además los tres, de alguna manera, sí han influenciado, tanto mi carrera como periodista, Larry King, porque el programa de CNN que conduje por casi seis años, donde tú fuiste invitada, recurrente, fue inspirado en Larry King. Lo que he aprendido sobre meditación tiene el sello de Deepak Chopra con el que trabajé tres años directamente con él. Y todo mi proceso de transformación consciente comenzó con un programa de Tony Robbins que compré por 350 dólares. Cuando era mesero y 350 dólares me faltaban para completar la renta en Toronto. Y créeme que lo pensé tres veces porque decía, no me va a alcanzar para pagar la renta. Compré ese programa que se llama Get the Edge. Get the Edge, yo lo tengo. Ah, bueno, ese programa de Tony Robbins cambió mi psicología de escasez, de poco merecimiento propio y me reprogramó y fue el plan de acción que me hizo a mí decidirme tan pronto tuviera la ciudadanía canadiense, explorar una vez más el migrar de Canadá y venirme a Estados Unidos. O sea que fíjate, esos nombres que tú has mencionado, lo importante de verdad que han sido en mi vida, ¿no? Qué bien. Y quiero decirte que pásame tu libro que quiero decirle a las personas que este libro tuyo me encantó. Se llama Despierta con Cala. Tú tienes muchísimos libros. Hay uno que se llama Un Hijo de Pe. Sí. Tienes el del bambú. Secreto del bambú. Secreto del bambú. Tienes el... El poder de escuchar que fue el primero. El poder de escuchar. La vida es una piñata. Pero este libro es tan y tan y tan práctico. No solo nos enseñas a cómo conectarnos con nosotros mismos, a cómo cambiar esos pensamientos negativos, pero hablas hasta de las finanzas en el libro. Sí, que nunca lo había hecho. Pero esta es una idea que la consultamos con la editorial Penguin Random House y ellos la verdad dijeron, mira, hagamos un libro que recoja la vida y que le dé de frases a pequeños ensayos, pero muy directos, muy prácticos, y luego que termine en ejercicios y un plan de acción. Porque a mucha gente tú le dices, oye, tú puedes transformar tu vida. Y la gente dice, ¿cómo? Entonces yo digo, bueno, el libro te dice el por qué, el para qué y el cómo. Y solo te toca a ti ponerlo en acción, que eso no lo puede hacer nadie por ti. Iba a decir que le vamos a estar regalando. ¿Vas a regalar? Bueno, sí voy a regalar a las personas. Yo siempre le digo a los que compartan la transmisión, entre los que compartan la transmisión, voy a regalar dos de los libros de Ismael Cala, Despierta con Cala, y voy a regalar dos de los libros de Samara Jordi, también Rejuvenecen la Cocina, pero empiecen a compartir la transmisión y entonces más tarde le vamos a decir quiénes se ganaron el libro. Hay algo que me gustó mucho aquí en el libro, que tú hablas sobre las coincidencias, si las cosas son coincidencias o si son casualidades, ¿verdad? O sencillamente estaba predestinado, uno puede crear que algo suceda. A mí me encantó que tú dices que si tú te lo propones, tú puedes, por ejemplo, empezar a pensar en alguien, en alguien, y te enfocas en esa persona todos los días, Tiro, y llega el momento que esa persona te llama. Por supuesto. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Que podemos hasta manipular por medio de nuestra mente a otras personas? Yo creo que sí. Si alguien se lo propone de manera negativa, podríamos hablar de manipulación. Pero si lo haces de manera positiva, es simplemente el afectar lo que son las neuronas espejos de alguien más, que es lo que por muchos años se ha debatido de si existe o no la telepatía. Está comprobado que eso existe, que los seres humanos somos más que materia, somos energía, que nuestro cerebro, ¿cómo se comunica? Se comunica a través de electricidad cerebral, que se trasciende esto a ondas cerebrales, ¿verdad? Entonces, esas ondas cerebrales, tú estás emanando una vibración, que yo lo siento, lo percibo. No es lingüístico, lo que tú puedes describir es sensorial. Y por eso es que mucha gente, antes de hablar con otra persona, cuando ve a alguien acercarse, siente una sensación de me agrada o no me agrada, quiero acercarme o no me quiero acercar. La energía. Es energía que uno recibe. El pensar cuesta, María. Nuestro cerebro tiene el 2% del peso corporal, pero gasta el 20% de la energía vital todos los días. Pensar cuesta. Si tú no entrenas tu cerebro a pensar en positivo, te está costando y es un gasto de energía por gusto. Ahora, cuando tú tienes un cerebro que lo entrenas en positivo, no es un gasto de energía, es una inversión. Y diriges tu atención y tu foco a algo que tú quieres atraer a tu vida. Sea una persona, sea un evento futuro y empiezas con una clara emoción a superponer una emoción elevada, digamos, una intención clara con una emoción elevada que empieza a hacerte sentir en anticipación que ya tú estás teniendo eso. Es como cuando alguien planifica las vacaciones, ¿no? Ajá. Tú no te vas planificando unas vacaciones y te vas sintiendo como entusiasmada de que ya saqué el vuelo. O sea, que voy a llegar de aquí a allá y empiezas tú a vivir sin haber llegado al lugar. Es que te está sonando el azúcar. Ay, perdón. Bueno, ¿y esto cada qué tiempo tú tienes que chequear? Es que tú sabes que yo soy diabética. No, yo lo sé. Si fuiste al programa y me enseñaste el aparato que tú... Sí, yo tengo un insulin bomb aquí. Míralo ahí, eso. Y me estaba sonando. ¿Y tú sabes qué? Es que aquí me cuida tanto mi gente. Perdona que interrumpamos. Entonces... Pero cuando suena esto, ¿qué hay que hacer? Yo tengo una maquinita que está conectada a mi cuerpo y la tengo por allí y está sonando. Eso a veces lo que dice es que mi azúcar puede estar un poquito baja. Vamos a ver qué es lo que dice. Hace una pruebita. Vamos a hacerme la pruebita del azúcar a ver si estoy bien. Vamos a ver. La gente los está saludando. Dicen que extrañan a Cala en las noticias. Mucha gente que está diciendo que te extraña. Sí, yo también extraño la televisión. También lo extraño, pero uno cuando alcanza saturación en algo que está haciendo y te sientes medio quemado, que fue mi caso, yo sentía que estaba quemado haciendo ya lo que llevaba haciendo por seis años, quise tomarme una pausa y yo creo que es el sentido de tener congruencia contigo mismo. Ahora estoy listo para explorar un nuevo ciclo en televisión, pero la televisión está de madre. Entonces tú ves una cantidad de cosas tan inestables que están ocurriendo en televisión. ¿Y por qué tú piensas que está de madre? ¿Por qué tú crees que la televisión que te dejó de gustar de la televisión? No, no. Lo que pasa es que cambió en el mundo. En el mundo, ¿qué cambió? Que la televisión ahora compite contigo. Exacto. María María y Facebook Live. Que la televisión ahora compite con Netflix. Yo no enciendo ya el televisor. O sea, en mi casa hay un televisor que me sirve para ver Netflix o Facebook Live que ya tiene también, ¿verdad? O sea, servicios de producción de contenidos a la carte. Entonces, eso es lo que ha cambiado en la televisión. Tú sabes que ya los canales no compiten entre ellos. Por ejemplo, dos shows en la mañana que antes competían entre ellos o el noticiero y el noticiero. Ahora lo que compiten es precisamente con la información que hay en los iPad, en el celular. Están compitiendo con el contenido que hay online, en internet. Y eso, por supuesto, tiene una repercusión en las ganancias y la situación económica de las televisoras. Porque hoy, por ejemplo, una firma puede medir digitalmente que le da mucho más resultado invertir en anunciarse en el show de María Marín donde digitalmente sabe que va a un nicho que le interesa que invertir en un canal generacional de estos grandes que a lo mejor no saben cuánta gente está viendo y cuántos son los que compraron después. O sea, el mundo cambió y es por eso que a nosotros nos encantan los medios tradicionales, pero hay que reinventarse y hay que crear además esto, que es una lealtad por comunidad, ¿no? Intereses. Te quería decir, Dios mío, como se ha ido el tiempo volando hoy aquí, hay algo que yo siempre hablo en mis seminarios, yo hablo mucho de la fe y tú hablas de la fe aquí y tú dices lo mismo que yo, que la gente cuando habla de la fe, lo que piensan es que la fe es, es, únicamente se usa exclusivamente para la religión, ¿verdad? ¿Y qué es para ti la fe? ¿Cómo tú lo explicas? Yo creo que la fe tiene mucho que ver con nuestra capacidad de confiar en uno mismo y en la creación de la que somos resultado, o sea, yo creo en Dios, creo en Dios y cada vez estoy más cerca de volver a adoptar una religión, fíjate, porque por mucho tiempo me di el privilegio de decir, la voy a estudiar todas y después veo si escojo una, porque como adulto yo invito a la gente a que no se mantenga la religión que heredó, que la revalide, y si es la misma que heredó, y dice, yo nací católico y heredé el catolicismo, pero que como adulto revalide eso y diga, soy católico porque estudié la Biblia, sé cuáles son los principios de esta religión y yo los asumo, pero no ser parásitos de tu fe, tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿cuál es tu fe? y te dice, yo soy católico, o soy hebreo, o soy no sé, ¿y por qué? Ah, porque mi abuelo era hebreo y mi papá también. Por las costumbres familiares. Y porque naciste eso y en piloto automático fue el programita que te instalaron y que tú nunca has tenido la voluntad propia de decir, este programa me pertenece. ¿Y cuántas religiones tú has practicado ya? No, practicar solo católico. Estudiar, perdón. Mira, fui católico, fui católico, fui monaguillo en Cuba, pero luego el propio gobierno de Fidel Castro nos quitó la religión, era prohibida para los jóvenes y yo seguí con una fe, que es lo que tú dices, sabía que existía un dios pero no podía ir a las iglesias. Entonces, eso me permitió que hubiese otro pensamiento que fue el marxismo-leninismo o el materialismo dialéctico, que era casi otra religión. Más mierda que cualquier otra, por supuesto. Entonces, esa se cayó cuando el muro de Berlín desapareció en 1990 y me hizo que el pensamiento crítico dijera, Ismael, estudialas todas, hasta los cultos afrocubanos que tanta gente sataniza. Mi carrera en Cuba fue licenciatura en Historia del Arte y una de las asignaturas era justamente cultos afrocubanos, santería, regla de palo, regla de hocha. Cuando tú entiendes de dónde viene, tú empiezas a no juzgar a los demás. Este mundo está como está porque todos pensamos que tenemos la verdad absoluta. Oye, eso que tú has dicho, la gente se cree, todo el mundo que tiene la verdad por los cuernos. Y cómo criticas cualquiera que no sea de tu religión. A todos, claro. Y yo te digo, yo también he estudiado varias religiones. Por ejemplo, mi abuelita era testigo de Jehová. Y entonces, mucha gente, por ejemplo, cuando hablan, y no estoy criticando, estoy diciendo que es una religión, que respeto, que conocí gente tan maravillosa. Yo no fui testigo de Jehová, pero sé cómo la gente los critica y sé cómo es que esas personas tenían unos valores tan lindos, eran gente maravillosa. Entonces, lo que sucede es que hasta que tú no los conoces o estudias o ves de dónde vienen, puedes criticar cualquier otra creencia que haya. Además, el mundo está hecho de diferencias. Este mundo nunca va a ser homogéneo. Nosotros nunca vamos a tener una única lengua para comunicarnos. Eso es una utopía hasta para los que creían que el Esperanto se podría convertir en una lengua universal. Y yo estudié Esperanto y bueno, desapareció. Entonces, siempre vamos a tener que adoptar la compasión, el amor y la aceptación a la diversidad de pensamientos, de razas, de culturas, de orientaciones sexuales como la única manera de armonizar en este mundo. Y la fe es importante. Cuando tú tienes fe que tu vida es mejorable, cuando tú tienes fe que una enfermedad es curable, cuando tú tienes fe que algo que te está pasando hoy no es permanente, sino que simplemente es transitorio, tú tienes esperanza. La fe es la llama que alimenta la esperanza. Yo digo que yo defino siempre la fe como esto. Fe es anticipar y esperar los mejores resultados. Yo anticipo y espero lo mejor de ti porque tengo fe en ti. Yo anticipo y espero lo mejor que va a suceder aquí en los Estados Unidos, no importa lo que esté pasando porque tengo fe en todos los ciudadanos de América. Cuando tú tienes fe tú anticipas y esperas lo mejor. Y la fe es lo opuesto al miedo. Exactamente. Porque miedo es anticipar y esperar lo peor. Pero, como no nos queda mucho tiempo y aunque tú no lo creas ya ha pasado una hora, muchachos. Ya pasó la hora y yo tengo que ir a una clase de crossfit. Y ya huele a pizza yo sé que te tienes que ir pero yo les prometí a la gente que tú nos ibas a enseñar un ejercicio de meditación que la meditación, amigos, es algo, es como, es esa conexión que tenemos que hacer con nosotros mismos, con nuestra sabiduría interior, interior, y la gente no sabe hacerlo. Yo quiero que tú nos lleves brevemente sobre cómo se medita y cómo podemos hacerlo. encontrar un lugar como María ha hecho, un rinconcito donde tú tengas espacio, tranquilidad, nadie te venga a molestar porque por lo menos necesitas unos pocos minutos de tranquilidad, de serenidad. Así que te invito a que en tu casa puedas también crear un pequeño ambiente como el que María ha creado que se convierta en el lugar de tu ritual de silencio, de quietud. Mira, la posición para empezar. Uno no tiene que necesariamente sentarse como un Buda en flor de loto. Sin embargo, esta es una posición que se ha hecho muy universal para meditar que puedes cruzar las piernas o a veces yo hago esta otra posición donde echan los pies hacia detrás y también es cómoda. Las personas que tienen problemas con las rodillas pueden sentarse en una sillita y no pueden hacer ninguna de estas dos. ¿Qué cosa es meditar? Meditar no es dejar la mente en blanco como mucha gente piensa. Eso es absurdo. La mente es un mono borracho que va de rama en rama sin parar. Pero meditar es justamente crear espacios de vacío entre tus pensamientos. ¿Y cómo lo haces? Cierra los ojos traes tu atención consciente a este momento a este instante presente y te conviertes en un testigo silencioso que observa tu respiración no las fuerzas el ritmo con el que estás respirando observas a la velocidad que van tus pensamientos en tu mente no los juzgas simplemente es como que tú tienes un tercer ojo invisible del que hablaban los orientales y puedes observar cuántos pensamientos llegan sin que tú los invites. Tu ejercicio es observarlos no juzgarlos no decir este es bueno aquel es malo pero tampoco entretenerlos no encadenarlos con un próximo pensamiento. Cuando tú empiezas a hacer eso las ondas de tu cerebro a conciencia empiezan a disminuir porque el solo hecho de que la mente se siente observada le hace bajar las revoluciones el próximo paso es crear una electricidad cerebral mucho más tranquila y como lo vamos a hacer vamos a inhalar por la nariz suave y lentamente María y exhalamos por la boca profundamente vamos a volver a inhalar por la nariz y deja así haciendo ese sonido eso es vamos a volver a hacerlo cuando tú haces esto por un minuto inmediatamente tú le estás cambiando la neuroquímica al cerebro o sea el cortisol la adrenalina esas hormonas del estrés del corre-corre de la turbulencia empiezan a bajar su nivel en sangre y el cerebro inmediatamente comienza a sustituirlas por endorfinas oxitoxinas que son hormonas del bienestar y la felicidad entonces a partir de ahí puedes abrir los ojos ahora te juro que me he relajado aquí claro en vivo en medio de un programa de televisión con todos los pensamientos yo estaba pensando que hay que irse a comer la pizza que la producción que las fotos y de momento dije no no voy a entretener esos pensamientos sencillamente si vienen vienen y si van van y me he podido claro es que en dos minutos uno puede hacer un ejercicio de alineación o centramiento y créeme que tu estado de ánimo cambia y esto yo le digo a las personas que vale la pena invertir un poquito de tiempo en esto que te programa a ti te mantiene en control de tus reacciones emocionales o estar a merced de medicinas que te prometen una solución fácil a la depresión a la ansiedad pero que al final uno tiene que tomar control de sus emociones y sus estados de ánimo entonces es posible claro y yo te voy a preguntar porque yo sé que esto fue corto donde la gente yo sé que la gente va a querer seguir con estas prácticas como la gente puede contactarse contigo como hacemos para continuar ismaelcala.com es nuestra página web y ahí pueden encontrar la cantidad de eventos o retiros encuentros que hacemos en marzo tenemos una en Costa Rica que es un evento de meditación de chikung tai chi chuan y comida vegetariana y detox electrónico porque no se permiten señales de celulares eso es en marzo luego en India que es en abril que Samar ya ha ido a India y va a montaña azul ahora en marzo tenemos un viaje con conciencia que es un poquito más avanzado son siete días donde exploras tu visión del mundo en contraste con una cultura tan diferente como es la de India entonces tenemos diferentes eventos y diferentes programas tanto online como presenciales para todo el que quiera despertar y elevar su nivel de conciencia sabes que me encantaría ir pues te juro que la vas a pasar muy bien porque me encantaría ir a despejarme a realmente callar mi mente y centralizarme y encontrar salir de todo el estrés que vivimos todos diariamente y creemos que es imposible hacerlo pero yo te juro que esta meditación de un minuto me ha caído como anillo al dedo amigos no se lo imaginas pues créeme que todo el estrés que todos nosotros creemos ya está la pizza ya está la pizza continúe con la meditación y el marzo porque tu habilidad de reaccionar al estrés aumenta entonces es fantástico vamos 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 que vamos a la pizza está mira ni te pongas zapatos seguimos no vamos seguimos sin zapatos venga mira mira te quiero que esa fue la que ganó la vamos a comer entre todos para comérsela al final aquí hay dos por si acaso no 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 si hay mucha gente aquí para que coma mira te déjame enseñar aquí esta fue y entonces aquí están ya los pedacitos los cuatro pedacitos porque la partimos en cuatro se me hace la boca a agua puede ser con tenedor y cuchillo con la mano pizza vegetariana comela con tenedor el cross amigos para los que acaban de sintonizar déjenme decirme una cosa todas las personas que no han visto el programa desde el principio ahorita cuando acabemos el programa está aquí mismo en mi página de facebook y usted lo puede ver desde el principio así es y el que no más tarde hoy ya el programa está en youtube también bueno verdad aquí está la receta de la pizza para los que están preguntando es una pizza de deliciosa viste quiero jasmine quiero saber quienes ganaron los libros de la semana pasada que nosotros fueron los de si soy tan buena porque estoy soltera mi libro de si soy tan buena porque estoy soltera quienes se lo ganaron toma a la derecha a la izquierda los ganadores fueron Yocasta Pérez de Nueva York Diana Lossi de Miami Verónica Martínez de Texas y puede mandar todos sus datos a contacto mariamarin.com ahí está María con queso yo también espérate mi amor aquí está mi amor espérate espérate buenísimo es deliciosa es bajísima en calorías es alta en nutrientes pueden cenar pizza pueden cenar pizza vegetales queso de almendras y la preparan así y pueden cenar todos los días que vengan más seguido que vengan más seguido que vengan más seguido producción me está diciendo que sea despídete porque queremos comer pizza oigan no realmente es muy rica lo pueden ir a ver el show en YouTube y les repito que todavía están a tiempo de compartir la transmisión para ganarse el libro de Samar Jordi y el de Inmael Kala despierta con Kala también vamos a estar regalando el libro gracias síganlos en las redes sociales a ambos a Samar Jordi Soy Saludable la pueden seguir en todos lados Ismael Ismael Kala en Facebook en Instagram Ismael Kala y en Twitter solo arroba Kala arroba Kala muchachos gracias un millón por haber visitado mi hogar gracias a ti por invitarnos mi casa es su casa gracias Marina que bella gracias gracias amigos ustedes por siempre acompañarme todas las semanas que Dios los bendiga y acuérdense que no importa la batalla que tú estés enfrentando en este momento en tu vida todo es pasajero es como las estaciones del año llega el invierno más frío pero tarde o temprano llega la primavera así que eso va a pasar cree en ti un beso los quiero mucho chao nos vamos al rimo de dura eso dura dura la pinta está dura está dura gracias gracias ¡Gracias! ¡Muy bien estamos al aire! ¡Así que sigan bailando! ¡Muy bien! ¡Visa! ¡A quemar la pizza! ¡Estamos preparando la madería! ¡Duro, duro! ¡Míralo! ¡Oh, my God! ¡Baila, baila, baila! ¡En serio! ¡Mira, este es el plato tuyo! ¡Sí, pero no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Así se terminó! ¡Está buenísima ya, Mar! ¿De verdad, te gustó? ¡Buenísima! ¡Gracias!